¡Qué mala noche habrá pasado Benjamin Sesko tras fallar la ocasión que falló, que probablemente le haya costado a Eslovenia hacer historia, eliminar a Portugal, pasar a cuartos de final. Cristiano Ronaldo, unas imágenes desgarradoras llorando y cómo cambia la película de ver a Cristiano llorando a cuando veíamos a Messi llorando y todos se mofaban de él. El que peor noche habrá pasado ha sido Edu Aguirre y es que hay que recordar lo que decía antes de iniciarse esta competición. Chavales, acabó el debate. Con 39 años, si Cristiano gana la Eurocopa con Portugal, balón de oro. Medecidísimo, el mejor jugador de la historia. Este año 55 partidos, 54 goles. Es el jugador que más ha jugado de la historia. El jugador con... Y es que ya estaba vendiendo a Cristiano Ronaldo como el héroe absoluto del partido. Ya estaba visualizándolo en su cabeza. Cristiano le da el pase a cuartos de final a Portugal. Cristiano lo otro. Cristiano líder de su equipo. Pero anoche no fue esa noche para Cristiano Ronaldo. No fue la noche ideal para postularse a balón de oro. Cristiano Ronaldo todo lo que le llegaba terminaba fallándolo. Las faltas no permitía que nadie más las chutara. No iban a puerta salvo una que iba a las manos del portero. Y cuando llegaba el momento decisivo, vean como Edu Aguirre ya se preparaba, se relamía para enaltecer a Cristiano Ronaldo. Un país detrás. Quiere llevar a su país a los cuartos. ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos, Cristiano! ¡No me jodas! Creo que sufre más Edu Aguirre que el propio Cristiano Ronaldo. Él ya te lo vendía el máximo goleador de la historia de Eurocopa. El primer futbolista en anotar en seis Eurocopas diferentes. El máximo asistente. El líder. Y finalmente se topaba con Jan Oblak. Oblak, quien parecía que por un momento se iba a hacer el milagro para Eslovenia. Eslovenia, yo sinceramente lo siento mucho. No entiendo que aguanten todo el partido para llegar a tanda de penaltis. Y después no sean capaces de marcar ni un penalti. Evidentemente está Diogo Costa, héroe y figura del partido MVP. Y es que Cristiano todavía no ha logrado un MVP en lo que va de esta Eurocopa. Se le ve con muchísima ansiedad, frustración. Está desesperado por marcar ese gol que le otorgue el título a ser el único en marcar en seis Eurocopas diferentes. Y yo creo que esto le está pasando factura. Porque esto a Cristiano Ronaldo le está pasando factura. ¡Edo Aguirre lo quiere nombrar como el balón de oro! Y está sufriendo porque mientras apoya en Estados Unidos, en la Copa América, a Colombia, con la esperanza de que Argentina no gane, de que Messi no brille, ya te vende que la mejor zurda de la Copa América, mis panitas, así se refiere a los colombianos, es la de James Rodríguez. Siento mucho decirte que incluso los propios colombianos, amantes y fans del buen fútbol, gente que tiene y ha tenido grandísimos talentos, saben reconocer que pese a que James, oye, que yo no voy a ser nadie para deciros que James no es una verdadera locura. Para mí James es un futbolista que se perdió y que podría haber sido muchísimo más. Una zurda que muy pocos futbolistas tienen un talento inigualable, pero tal vez en algunos momentos no tuvo suerte con entrenadores como pudo ser con Zidane y luego en otros la cabeza no acompañó. Pero nadie va a dudar de la calidad de James Rodríguez. Pero los propios colombianos son conscientes de que Messi es la mejor zurda de todo el torneo. Nadie puede dudar que Messi probablemente sea la mejor zurda del mundo entero. Esa es la realidad. Pero Edu Aguirre vive en una realidad paralela. Desde luego es poesía, es poesía, verle cómo se frustra, cómo golpea la mesa y es que sufre como si él hubiera fallado el penalti. ¡Se le cae el castillo de Naipes! Y no os voy a negar que después vimos a Cristiano llorando. Cristiano se rompía. Y yo, a diferencia de los críticos de Messi, quienes no caberían en su gozo, en las mofas, etc. A mí me daba pena. A mí me apena ver así a Cristiano Ronaldo. Porque es un futbolista que a mí me ha dedicado a lo largo de que yo iba creciendo un duelo con Messi que para mí ha sido impresionante. O sea, yo he podido disfrutar del fútbol de estas dos bestias y yo he disfrutado de verdad. Y pese a que Cristiano estaba en el Madrid y es cierto que ahora en este tramo final está teniendo pataletas, comportamientos de ego que no tienen cabida, como cuando apoya y explota cuando Messi gana el Balón de Oro y comenta publicaciones de Tomás Roncero. Lo cual son lamentables, yo siempre lo digo. Al final le hacen mucho daño a su imagen y a su figura. Pero también hay que destacar su capacidad de sacrificio, su competitividad. Y ayer chuta ese primer penalti. Porque ayer te chuta ese primer penalti en la tanda de penaltis y no todos se atreven. Pero ¿cómo es esa doble vara de medir? Esa obsesión. ¿Cómo se reían de Messi cuando lloraba tras la Copa América? Pecho frío, frío en él. Nunca lograrás nada. Lejos del Barça no eres absolutamente nada. Calcetín en la boca para toda esta gente. Porque al final ha sido la transformación. Ha sido la revancha. El darle la vuelta a la tortilla más espectacular que se pueda recordar. Messi le mete un calcetín en la boca. Espectacular, apoteósico a toda esta gente. Los tiene traumados hasta el punto de que esperan que Cristiano logre lo mismo. Y lo siento. Pero el final de carrera de Lionel Messi es inigualable. Al igual que su carrera es inigualable. Y tuvo otras piezas. Porque tuvo momentos en los que de verdad se planteaba si seguir jugando con la selección. Sufría demasiado. Y podemos ver esa misma presión en Cristiano Ronaldo con Portugal. Pero no me dais el cuento que te vende Edu Aguirre de que la selección portuguesa es mala. La selección portuguesa tiene un verdadero equipazo. Tiene un verdadero equipazo. Pero lo que cambia es la armonía, la sintonía que se respira en la escaloneta. Los que te quieren vender que Cristiano es súper competitivo que no se rinde jamás. Pues es una realidad. Pero Messi tampoco se rindió. Messi se repuso a esos tropiezos. Perder una final de la Copa del Mundo. Cristiano no sabe lo que es eso. Es una realidad. Para volver a llegar a una final frente al que quería saltar el trono a mejor futbolista del mundo. Esta es la cara de Messi cuando empataba a Francia riéndose. Porque él dice que algo dentro de él le decía que no pasaba nada. Que iban a llevarse la copa a casa. Que iban a ponerse esa estrella. Porque él ese día sabía que era el día. Messi no se rindió tampoco. Messi trabajó con humildad. Messi también rompió a llorar. Pero esta gente está tan traumada. Están tan humilladas. Que para enaltecer a su ídolo que es un grandísimo futbolista tratan de desprestigiar al otro. Y al final esta gente han logrado pues que mucha gente no pueda. No pueda. Y entonces se mofen. Pero yo no seré de los que se mofan de Cristiano Ronaldo por fallar un penalti. A mí no me gusta verle llorar. Yo cuando le vi salir llorando en la final de la Copa del Mundo bueno, en la final digo yo en el final de su Copa del Mundo frente a Marruecos son imágenes que para mí eran terribles. De hecho subimos un vídeo aquí en el canal. Y esa es la realidad. A mí me encantaría sinceramente que si no gana el equipo que yo quiero que gane la Eurocopa pues que pudiera ceder Portugal y que ganara Argentina y ver una finalísima Cristiano contra Messi igual que la quería ver en la Copa del Mundo. Llamadme nostálgico llamadme no sé qué. Pero los críticos no están preparados para esto. Los críticos tienen miedo de que esto pueda suceder y entonces llegue el calcetín en la boca más apoteósico de todos los tiempos. Si es que eso es posible. Edo Aguirre está destrozado. Está humillado desde hace muchísimo tiempo. Solo tenéis que ver lo mal que lo pasa. Así explota Edo Aguirre en directo porque ya se daba ¡Uah! Cristiano, Balón de Oro seis veces. No. Cristiano todavía no sabe lo que es marcar en esta competición. Y todos le buscan. Esa es la realidad. Y la asistencia la dio porque así se convertía en el máximo asistente y lo sabía. Y es una realidad. Cristiano ha tenido una grandísima carrera pero comportamientos en el tramo final por querer llegar a un punto en el que sabes que ya no vas a llegar porque no vas a llegar al escalón de Messi. Él y todos los críticos de Messi y los fans Edo Aguirre en cabeza de ellos pues lo único que hacen es dañar la imagen. Comentadme en caja de comentarios qué pensáis ustedes acerca de eso y también si hace tanto calor allá donde vivís ustedes porque aquí es insoportable. Ya me tengo que estar cambiando. Dejen un buen like que como siempre os leeré en caja de comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!